y a quien le agradezco ya rápidamente que nos aguantó y que ahí andan en el transporte público ya lo estamos viendo es a Cau Sirenio como siempre ahí en el campo de batalla. Cau, muy buenos días. Muy buenos días Ernesto, buenos días a todo el equipo ya en Momentum. Buenos días Cau, ¿Cómo estás? Muy bien, Violeta. Aquí ya te estamos viendo. Oye Cau, pues nos estás compartiendo esta interesante nota, maestros indígenas de Guerrero desplazados por la Secretaría de Educación. Cuéntanos Cau, ¿De qué trata esta nota? Pues fíjense que hace varios años en Guerrero desde dos mil quince la Secretaría de Educación dejó de entregar plazas a maestros por vía directa y empezó a aplicar exámenes para aquellos este eh egresados de la normales públicas y otras escuelas para ocupar esa plaza. Sin embargo, este este plaza este mucho no muchos de los normalistas no lo alcanzaron por puntaje en los exámenes o en otras otro caso de que entraron los recomendados a la Secretaría de Educación y los maestros normalistas se quedaron afuera. Una forma de consolarlos o de 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 hacerlo esperar era entregarle contrato por seis meses para que trabajaran como maestros y se fueron a trabajar en las montañas. Resulta que después de trabajar casi tres años como maestro por contratos que le renovaban su contrato cada seis meses hace uno el maestro Abraham Jiménez de aquí entrevisto en ese texto hace un año y medio se quedó sin plaza y sin contrato y además de eso se fue desplazado de esa escuela porque la Secretaría de Educación envió maestros pacificados o sea que a partir de que empezaron a entregar plazas este directas esos maestros fueron contratados y fueron a ocupar esas vacantes que cubrían los maestros por contrato cuando el acuerdo era que primero se trabajaran en esas comunidades y en cuanto hubiera clave presupuestal se le iba a basificar y esto no ocurrió sino que le lo desplazaron ahora varios de esos maestros se encuentran sin sin escuela y no le pueden dar contrato porque la la condición que le ponen a los profes que es que deben de tener una escuela donde estén trabajando o donde esté ocupando un espacio como vacante para que se le pueda otorgar otra vez el contrato de seis meses y esto no ha ocurrido porque están completamente desplazado están sin escuelas y ahora sin contrato quien le pone esta condición cabo quien les pone esta condición esta condición viene directamente de la Secretaría de Educación Guerrero en un principio era había un acuerdo de que se que después de dos años de trabajar como maestro de contrato se le basificaría en cuanto hubiese un clave presupuestal ya hubo clave presupuestal y ya el gobierno este del estado del guerrero ya negocio con el gobierno federal para que el gobierno federal asumiera este el compromiso de con los maestros que no tenía este nombramiento que no tenía basificación y se basificara pero muchos de esos maestros se quedaron fuera por acuerdo de la propia Secretaría de Educación Guerrero porque los líderes sindicales de la sección 14 en este avalaron a sus allegados para que ellos tuvieran el contrato y después fueran los primeros basificados y sin embargo los maestros que ya están que estaban trabajando en esas comunidades pues quedaron desplazados gracias cao esta tienes aquí una parte que se llama maestro sin sueldo ya estabas ahorita abundando un poco sobre esto en este contexto que nos das de el profesor que entrevistaste pero si nos pudieras profundizar sobre esta otra parte y también de acuerdo a lo que ellos dicen cuáles serían las salidas posibles para solucionar esto que como tú dices también ya lleva varias administraciones y se va se ha ido complicando así es estos maestros que están sin sueldo sin sueldo son aquellos que que no tienen nombramiento que no tiene contrato pero que permanece en las comunidades trabajando con la esperanza la única esperanza de que se le dé el nuevo contrato o que se les basifique y esos maestros se encuentran en la parte alta de la montaña más este inhóspita de guerrero donde no no llegan los maestros o donde los propios recomendados por la sección catorce no llegan a esa zona entonces están ahí esos maestros y sin nombramiento sin contrato trabajando esperando de que se le se le entregue un contrato por lo pronto y ya de estar esperando también la basificación y eso tiene que ver de que dice es un asunto muy añejo cuando Ángela Guerra Rivero fue gobernador interino en mil novecientos noventa y siete y luego este una como una forma de resolver ese conflicto de este que había por la el asesinato de campesinos de Aguas Blancas en este municipio de Coyuca Guerrero en lo que hizo fue entregar plazas a maestros a sobre todo a familiares de personas este de organizaciones sociales afines al partido revolucionario institucional y sin techo presupuestal y a partir de ahí se creó de esas este plazas de maestros del estado y esto fue a caer comiendo poco a poco esta situación y con la llegada de René Juárez Cisneros se volvieron a entregar más de dos mil plazas gobierno se socavó de este techo presupuestal y y ahora pues los maestros se quedaron sin plaza como una forma de resolverlo en Guerrero fue de que implementaron el examen de oposición para que los maestros o normalistas pudieran ingresar al magisterio sin embargo eso no resolvió porque siguieron ingresando amigos y familiares de los líderes sindicales de la sección catorce ya pues cao cao sirenio te queremos agradecer que nos hayas tomado la la llamada ahí vemos que andas ahí en transporte público así que te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla cao abrazo a todos saludos abrazo caos lindo día gracias